Los Reyes Una buena parranda En casa de Doña Elí Y voy a bailar con Elí Que esta si me gusta a mí Arreglate pues negrita Vámonos a parrandear Y ponete los calzados Más bueno para bailar Y ponete los calzados Más bueno para bailar Que hubo un juez negrita Vuelvelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Pa' que me calientes bien Y así suavecito Luego no podrás mover Y este es el estilo y comuniles De la dinastía Tía de los Reyes Vallenatos Vuelva, vuelva, vuelva La dinastía Reyes Vallenatos General Coronel Todo el que baila con él Le pasa una cosa es rara Porque si baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Porque esa negra Nelly Tiene algo para mover Porque la negra Nelly Tiene algo para mover Que hubo un juez negrita Muevelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe ¿Por dónde? Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor no podrás mover Muevelo como tú Tiene algo para mover Que por allá no te cabe Que por allá no te cabe Que por allá no te cabe Tómate un traguito Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor no podrás mover ¿Ya? ¿Qué? ¿Aquí es de la negra Nelly y basamos como música? Dice sí, compadre, ¿sabes lo que si?